La satisfacción que tenemos es que nosotros vamos a dejar los recursos para, por ejemplo, finalizar las cuatro viviendas que tenemos en ejecución, para realizar las cuatro cuadras de cordones cunetas que estaban previstos. Ya está en plazo fijo el dinero para el fondo que habíamos solicitado al Ministerio de Finanzas en su momento, porque venía con un retraso el pago de las viviendas a nivel nacional cuando estábamos en ejecución, entonces habíamos tomado un crédito que era con devolución a 12 meses, con un periodo de gracia de 12 meses. Pero esos fondos ya están disponibles hoy, entonces es para que la gestión que ingresa no tenga sobresaltos de ningún tipo. Tiene asegurado el pago de los sueldos aguinaldos con los aumentos que este año en el acumulado con todos los aumentos y cláusula gatillo que fuimos aprobando, vamos a terminar el año con un aumento del 43% para la planta personal y política. Nosotros lo que propusimos de nuestra parte fue que la gestión que va a iniciar se hiciera cargo del presupuesto 2020, o sea que toda la confección de presupuesto, tarifaria y régimen de contrataciones queda a exclusivo cargo de las autoridades electas. No debería haber ningún tipo de sobresaltos y comenzar una nueva gestión con toda la tranquilidad que los recursos están disponibles, no hay deudas a largo plazo, no tenidas en cuenta para nada y como decía recién, obras que están en marcha pero que se cuenta con los fondos suficientes. Si en algún momento tuvimos alguna actitud o alguna acción de gobierno que no fue la esperada por el vecino, pedirles disculpas y agradecerles. Agradecerles muchísimo todas estas oportunidades que nos dieron de dar lo mejor de nosotros para la comunidad, agradecerles todo el acompañamiento y el ser parte. Nosotros generamos en estos ocho años, como lo comentaba recién, muchas, muchas acciones con participación exclusiva de la gente, de las instituciones y eso para nosotros es una verdadera satisfacción. Yo convoqué en varias oportunidades a Evangelina Viña por nota, telefónicamente, para que se acercara al municipio, se pusiera en conocimiento, más allá de que ella hoy es del cuerpo legislativo y no hay sorpresas, todas las acciones y fondos que con recursos específicos tienen que pasar por la aprobación del consejo. Cada convenio que el Ejecutivo firma también tiene una presentación después en el seno del consejo. Entonces, bueno, sí estamos dialogando para esta transición. Nosotros hoy tenemos 6.700.000 pesos disponibles. ¿Qué nos sucede? En esta semana tenemos que hacer el pago de los sueldos, tenemos que también pagar los gastos corrientes que quedan pendientes, pero aún nos falta recibir la coparticipación de esta quincena, de la segunda quincena de noviembre, también las dos quincenas de diciembre. O sea, que es lo que yo les comentaba un poco el otro día a los concejales, en la última reunión de consejo, que no se va a modificar posiblemente mucho o puede haber un millón de diferencias, pero 5 millones y medio sigue siendo mucha plata. ¡Gracias!